En este mini vídeo vamos a ver cómo se inicia un proyecto nuevo en OpenShot importando los archivos y creando así nuestra primera secuencia de vídeo. Al iniciar el programa automáticamente nos aparecerá la interfaz que ya hemos conocido en el tutorial anterior. Para iniciar un proyecto nuevo desplegaremos la pestaña de archivo, seleccionando ahí proyecto nuevo o también podemos hacerlo directamente a través de su icono. Antes de iniciar un nuevo proyecto recuerda que es importante revisar la configuración del mismo ya que la modificación de sus dimensiones o de algún tipo de parámetro puede producir la deformación de la propia imagen. Por ello desde la pestaña archivo seleccionaremos elegir perfil o bien directamente clicaremos en su icono que está situado en la barra de herramientas de la zona superior. No olvides seleccionar la misma configuración y las mismas proporciones del vídeo de origen o vídeo bruto con el fin de evitar problemas en su posterior visualización. Una vez hayamos revisado esto ya podremos iniciar nuestro proyecto. Existen varias formas de importar o añadir archivos. Puedes arrastrarlos directamente de tu equipo a la biblioteca de medios o bien puedes insertarlos desde la opción importar archivos, localizarlos en el equipo y se añadirán seleccionando la opción abrir. Puedes utilizar cualquiera de estos dos métodos para añadir tanto archivos de imagen, de audio como de vídeo. Al añadirse los archivos se ubicarán automáticamente en la biblioteca de medios, clasificándose así en las distintas carpetas según su formato. Para visualizar los clips desde la biblioteca de medios, seleccionalo y con botón derecho elegiremos la opción previsualizar el archivo. Automáticamente nos aparecerá una ventana emergente con la previsualización de nuestro clip. Desde la biblioteca de medios podremos también editar la longitud del clip. Para ello, con botón derecho, escogeremos la opción dividir el clip. Aparecerá una nueva ventana donde podrás marcar el inicio y el fin. Y con la opción de crear, se creará así el nuevo clip editado, ubicándose también en la biblioteca de medios. El siguiente paso será añadir nuestros clips a nuestro timeline para comenzar a crear nuestra secuencia. Pero antes de hacerlo, no olvides que debemos configurar el mismo para trabajar en él de una manera sencilla y acorde a nuestras necesidades o preferencias. Por defecto OpenShot presenta varias pistas en la secuencia. Lo ideal es que trabajemos con el menor número de pistas posible, especialmente si son nuestros primeros pasos en el mundo de la edición. Por ello, comenzaremos eliminando pistas y nos quedaremos solo con dos. En principio, una para vídeo y otra para el audio. A medida que avancemos en el proyecto, podremos ir añadiendo las pistas necesarias. Para eliminar o añadir pistas, seleccionaremos el icono de la flecha de la izquierda y escogeremos una opción u otra. Para añadir tus clips al timeline, tienes dos opciones. Puedes seleccionar el clip desde la biblioteca de medios y con botón derecho, clicar en añadir a la línea de tiempo y nos aparecerá una ventana emergente donde podremos especificar ciertos parámetros para su ubicación en la secuencia. Nosotros solo nos centraremos en el tiempo de inicio y en la pista donde queremos insertar el clip. Al clicar en aceptar, el clip se añadirá finalmente a la secuencia. O también puedes arrastrarlo directamente desde la biblioteca de medios hacia la secuencia. Recuerda que OpenShot te permite trabajar con múltiples pistas, por lo que podrás añadir cuantas pistas de vídeo y audio desees, pudiendo trabajar con distintas pistas todo tu proyecto y así tener más opciones de organización y maximización del flujo de trabajo. No olvides que la pista superior siempre prevalece sobre la inferior en cuanto a su visualización. En el caso del sonido, si superponemos dos pistas, ambas se reproducirán a la vez, fusionándose así si se encuentran en la misma posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!